qué tal amigos bienvenidos a la cocina del juego les habla tergamer chef y esto es the white tail incident pues este es otro juego corto de terror que me recomendaron y veamos de qué se trata deberíamos haber escuchado de él para este momento ya estoy seguro que está bien esa llamada de seguro fue hecha por niños jugando ya sea que sea eso o que no vieron nada solo estoy siendo paranoico de seguro no hay nada afuera pero no importa de cualquier forma si algo salió mal jonathan tiene la escopeta creo que es aquí está bonita la troca y la trocamioneta son dos iguales mira hay cabrón un perro asesino traigo mi machete está muy sensible este pedo mira la espérate wey me espantas es como una homer recortada no sé qué diga ahí pero hay un arbolito 20 hijo mira con un control me acerco perdón con un botón derecho con control me agacho no puedo saltar pero si puedo correr está demasiado sensible se puede cambiar eso mucho mejor mucho mejor sí a ver espérame quédese aquí interactuar con él moverse con guast correr agacharse linterna con f disparar y zoom y recargar o sea o sea que se me van a acabar las balas de hecho ahí abajo a la derecha dice cien por ciento supongo que es mi vida y cero 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 dónde está mi perrito cero 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 supongo que son las balas del el arma que trae el otro wey no huyas puto vienes ándale porque voy a necesitar que me defiendas de seguro algo va a pasar aquí venados asesinos ay mira el efecto no sé qué tan fans eran ustedes de mario kart yo estoy convencido que todo mundo es fan de mario kart y había un mapa en el mario kart 64 un mapa en el que cruzabas como una jungla y todos los costados eran así nunca se me va a olvidar ese mapa ah cabrón ah cabrón los frijoles ahora sé que son para sacártelos y comértelos mmm 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 sí sí después de comer frijoles alguien le dio diarrea explosiva qué triste hay que correr hijo de su puta madre qué fue eso hijo de su puta a ver algo ocasionó que se desangrara probablemente un ataque de un animal salvaje seguramente es uno de los campistas que nos hablaron vente cabrón qué es eso uy papito algo malo algo malo le debió haber sucedido a jonathan para dejar su escopeta aquí necesito encontrarlo pues por aquí no es el camino así que yo creo que nos regresamos creo que es para acá eh es para allá vente hijo dónde estás vente Simur Simur diera ¿a dónde vas? no corras no me dejes se desapareció Simur 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 ¿qué verga sucede aquí? parece que están llevando a cabo un ritual aún está jonathan con vida debo salvarlo bueno pues es hora de oye ya no tengo balas y mira estos pinches culeros encuerados y sin sus partes genitales ¿qué le sucede? parece que está poseído verga yo creo que sí está poseído a la madre no corras puto yo creo que aquí ya vale verga esto ¿qué es esto? ay qué bueno frijolitos para calmar la tripa y ahora vamos detrás de jonathan vuelve para acá putingo ay cabrón pues cuántos me van a salir tengo sólo ocho disparos pendejo ay güey yo sé dónde me salió verga vente vente puto ay le gerré uno dos vente vaya entendí tengo que apurarme Voy a llegar al campamento Y voy a agarrar todo lo Humanamente posible Alguien viene detrás de mi Frijolitos Y más balas Creo que tengo que Regresar a mi camioneta y huir de aquí Ya no tengo vida ¡Ah! Ese pendejo ¿De dónde me salió? Ahorita me lo chingo Primero el de atrás Luego me van a salir otra vez tres Uno de este lado Y... ¡Ay! No le di No mames que le gerré, güey No mames que le gerré ¡Corre! 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 Ahí está, puto Vámonos de aquí Yo creo que es hora de huir ¡Balas, balas, 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 balas Bien ¡Ay, cabrón! A ver Mi perro, güey ¿O no? Vámonos, 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 vámonos Ya no tengo Ya no tengo vida ¡Ah! Seymour, ¿dónde estás? Dos ¡Ay, güey! ¡Ya no tengo balas! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ay! ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.